Muy buenas a todos, soy Arbida, que os traigo una nueva noticia. Bien, el día 27 de febrero, en el cual Pokémon cumple 20 años, pues se lanzarán en 3 versiones de 2 DS especiales, que son la edición rojo, azul y amarilla, que son los primeros juegos que salieron de Pokémon en Game Boy, y en el cual pues estarán, bueno, la caja estará impresa con la portada que salió en su día del juego, y la consola pues tendrá la carcasa de la versión que cojamos, es decir, rojo, amarilla y azul, igual que los botones, pues estarán decorados con los colores de esas ediciones. Y luego aparte pues tendrá pegatinas y dentro. Pues bien, se ha revelado pues que, a ver, que me se olvidaba, perdón, el juego vendrá preinstalado en la consola, ya que pues se pondrá aparte de a la venta en la consola virtual, pero si compramos esta versión vendrá ya preinstalado en ella. Y ahora pues no le han comentado, ha salido a la noticia en el que pues, quien quiera comprarse pues la otra edición, la roja o la amarilla, o quieran comprarse las tres versiones sin comprarse la consola, se ha revelado el espacio que ocupará en la consola. Pokémon rojo y Pokémon azul ocuparán 80 bloques, y la versión amarilla ocupará un poquito más, 84 bloques, por lo tanto ya tenemos el peso, y el peso, perdón, y también pues se han revelado imágenes de como se verá el juego en la consola virtual de Nintendo 3DS. Así que nada más, un saludo y hasta luego.